¿Quién? Soy yo, madame. Pasa, Peter. Pensé que lo necesitaba. Gracias. ¿Y el hombre ese? Ya se retiró. Pero si desea conversar con alguien, cuente conmigo. Ahora no, Peter. Más bien dile a Miguel Ignacio que quiero verlo. Como usted diga, madame. Francesca, Peter me dijo que él quiere salvar conmigo. Puedes pasar. Francesca, si te ha molestado que venga a la casa, no te preocupes. Nunca más vuelvo a pisar este lugar. Miguel Ignacio, cálmate y escúchame. Quiero que regreses a la empresa. Yo no vuelvo a ser el segundón de nadie. No vas a ser segundón de nadie. Vas a volver como el gerente general. ¿Y Mariano? No quiero a Mariano dentro de mi empresa. No entiendo. Ya no me voy a casar con Mariano. Y no me preguntes los motivos que no quiero hablar de eso ahora. ¿Vas a regresar o no? Solo si me pagas el doble. Está bien, te aumento el 50%. Ni un centavo más. Está bien. Una pregunta. Mariano ya sabe de tu decisión. Pensaba llamarlo en este momento. Te pido un favor. Deja que yo se lo diga. Como quieras. ¿Qué van a pensar mis amigos cuando les diga que ya no me caso? ¡Qué vergüenza! Peor cuando se enteren que a Mariano le gusta una muchacha gorda, sin clase, pobre. Y de una familia de muertos de hambre. Será mi fin. ¿Seré la me reír de todo Lima? Voy a hacer la me reír. ¡Madam! Quería comunicarle que llamó su... ¡Madam! ¡Madam! ¡Madam!